¿Quién fue Isaac Newton? Fue física y matemática ingles conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica La gravedad es una fuerza que ejercen objetos muy masivos a objetos más pequeños Como la enorme tierra a nosotros los pequeños humanos Se deben estar preguntando ¿Cómo es que los científicos hacen sus descubrimientos? Por el método científico Observación Análisis Experimentación Teoría Mi teoría es que los malabaristas usan la matemática y la física para mantener a los objetos en el aire Nuestra misión ha sido todo un éxito profesor Bobowski Exactamente doctor Anilica, creo que es hora de partir Entonces bomba de humo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!